Hola, soy Julieta Y después del ensayo decidimos disfrutar de la tarde en esta bellísima ciudad de México Y aprovechamos para agradecerle a nuestros amigos que nos escribieron en esta semana Para obtener material nuevo de Hilo Negro Quiero agradecerle a Fernando Alejo, a Mariana Gómez, a Adriana Ortega y a Luis Castillo Les mando muchos saludos y también la sorpresa de que ya tienen el link en su dirección de correo electrónico Gracias por ver el video